Ecotec ahora llega a todo el Ecuador. Presentamos nuestra nueva modalidad 100% online, con programas de maestría y carreras aprobadas por la Cenecit. Un proyecto concebido para responder a las necesidades educativas modernas, adaptadas a las nuevas tendencias y estilos de vida. Ecotec, con su visión de innovación e internacionalización, aplica la metodología académica Learning by Doing, que se basa en la práctica y aprendizaje a través de la experiencia y el desarrollo de habilidades contextualizadas. Ecotec Online es el camino digital hacia tu meta profesional.